En San Francisco de Macorís los familiares de tres jóvenes ultimados a tiros en medio de un tiroteo registrado en el sector Rabo de Chivo pidieron a las autoridades policiales profundizar la investigación para identificar a los responsables del triple homicidio. La comisión entregó un documento al director del Comando Noreste, General Juan Pablo Ferreira, donde establecen su interés en que se aclare el hecho donde fallecieron Winston Minaya de 32 años, César Reynoso y la menor de 17 años, Geisha Mata Rodríguez. Realmente estamos aquí porque quisiéramos saber por dónde va la investigación y también quisiéramos pedirle al general, como se lo pedimos ayer a la magistrada Smiley, que no se trate esta investigación con destenio, porque ocurrió en San Martín o porque ocurrió pasado de medianoche, porque estos jóvenes no tenían nada que ver con delincuencia, ni con puntos de drogas, ni con ninguna actividad ilícita que se realizara en ese sector. Entonces en ese sentido nosotros estamos aquí hoy porque queremos justicia, queremos que nos ayuden y ustedes como pueblo también queremos que nos apoyen para que estas cosas no sigan ocurriendo, porque hoy nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a otras familias. La asociación deportiva, la asociación de ligas y clubes, el club San Martín y los familiares, estamos girando esta visita para demandar, solicitar nueva vez, que los verdugos materiales e intelectuales de este crimen terrorista, sean buscados, sean llevados y que esto llegue hasta las últimas consecuencias y que no haya paños tibios, que no haya situaciones de impunidad, porque ya estamos cansados. Recordamos en relación al hecho de sangre ocurrió el pasado fin de semana, cuando desconocidos a bordo de dos motocicletas le emprendieron a tiros a un grupo que compartía en la calle 4 del referido sector. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!